Propiedad curativa de las hojas de guanábana. Trata el cáncer, la presión alta, la diabetes y la depresión, entre muchas cosas más. Un saludo a todos. Si te gustan los remedios caseros, suscríbete al canal, activa todas las notificaciones para que te llegue un nuevo video cada día. Gracias. La guanábana o graviola o como la llaman en muchos países. Díganme usted cómo se llama en su país. Yo la conozco por guanábana o graviola. Tiene propiedades curativas. Tiene efectos antiinflamatorios, es antidiabético, anticancerígenos, es también un antiparasitario, antiinflamatoria, antirreumático y antibiótico. Aquí, algunos de sus beneficios. El té de hoja de guanábana tiene uso para 200 o más remedios caseros. Solo vamos a decirle lo más importante. El primer beneficio es para prevenir el cáncer. Varias investigaciones han encontrado que las hojas de guanábana son capaces de impedir el avance diverso de tipos de cáncer y tumores. Y también previene su aparición en personas que ya hayan sido tratadas de cáncer, ya que su compuesto anticancerígeno neutraliza las células cancerosas. Otro beneficio bien importante es que ayuda a controlar la presión arterial. Si ve para ambos, si usted tiene presión baja, se la ayuda a subir. Si tiene la presión alta, también le ayuda a bajar. Tiene esa característica. Como poca planta, pueden hacerlo. Ya que el té de hojas de guanábana es beneficiosa para dilatar los vasos sanguíneos y de disminuir la presión. No se nos vaya que le vamos a decir cómo usar, cómo preparar el té de hoja de guanábana. En un momento vamos a seguir diciéndole cuáles son los beneficios principales. Otro importante beneficio es para tratar la diabetes. Este remedio se ha venido usando por muchísimos años. Muchas personas saben que las hojas de guanábana pueden prevenir la diabetes tipo 2 y la pueden tratar también para mantener el azúcar a niveles normales, su propiedad de antidiabético, sus antioxidantes controlan los niveles de azúcares en la sangre. Otro beneficio no menos importante en este tiempo que estamos viviendo, ya que muchas personas están sufriendo de depresión, el té controla la depresión y la ansiedad, ya que las hojas de guanábana tienen acción antidepresiva. También ayuda a bajar la fiebre alta. Es un remedio que se ha llevado a cabo desde miles de años con mucho éxito por ser una planta sudorífica y antimicrobiana. También combate la retención de líquidos. El té de hojas de guanábana disminuye la hinchazón en las piernas, pies u otras partes del cuerpo ocasionada por la retención de líquido. Es muy importante. Muchas personas en el mundo sufren de retención de líquido y eso le causa también muchas enfermedades. Si usted tiene diabetes, debe cuidarse de la retención de líquido porque otras enfermedades que conllevan a la retención de líquido. Otro importante beneficio es para los dolores reumáticos. Es un tratamiento efectivo ya que es antiinflamatorio y analgésica, al igual para mejorar los dolores musculares. También para los parásitos intestinales, ya que las hojas de guanábana o graviola son antiparasitarias. También para dormir bien, ya que esta planta es un analgésico que ayuda a dormir bien. Si usted se toma un té una hora antes de ir a dormir, sabe que va a dormir bien. También ayuda a depurar el cuerpo de parásitos, virus y bacteria, ya que tiene capacidades de matar los parásitos, los virus y la bacteria. desaparecen cuando usted constantemente está tomando el té de hojas de guanábana. Las hojas de guanábana tienen más de 200 beneficios, como le dije al principio. Le dije los más principales, pero de verdad, si usted no encontró lo que está buscando, pregúnteme en la caja de comentarios, ¿cómo preparar el té? Se recomienda que las hojas de guanábana sean cortadas verdes, secarlas, como la están mirando ahí. Es importante, eso es para eliminarle, porque tienen muchas clorofilas. Esa es una de las razones. Y la clorofila, en grandes cantidades, es un poco tóxica. Como usted debe de preparar un té, usted coge un litro de agua, cinco hojas secas, bien lavadas y desinfeltadas, y la pone a hervir por siete minutos. Ya, una vez usted vea que el agua está en ebullición, pone las cinco hojas, luego la tapa, y la deja por siete minutos, luego lo deja reposar por cinco minutos, y ahí al dos o tres tazas de té para la pareja o en una familia. Ya, hervimos el té por siete minutos, lo dejamos reposar cinco minutos, lo dejamos tapado, todavía está caliente, está listo para servir. Ya, lo servimos, el modo de uso se lo va a tomar, puede tomar dos tazas de este té, lo puede tomar después del desayuno, y otra en la noche, una hora antes de dormir, hágalo por dos semanas, si gusta hacerlo más, descansa diez días, y vuelva y empiece el tratamiento. Recuerde compartir este video en sus redes sociales, es importante que ayuden a otras personas que necesiten este remedio, es buenísimo. También quiero darle un saludo a la señora Rosa de México, y a la señora Ana Julia de Colombia, que me solicitaron que querían este tipo de video, que le hiciera un video de hojas de guanábana, aquí está, que están complacidas. Le digo como siempre, que el Señor me lo bendiga, por mañana y siempre. Adiós, mi gente, muchas bendiciones.